Y nosotros estamos en el anteúltimo programa de Edición Verano porque después ya arranca Marcio y arranca nuestro ciclo de Martín Bustamante de TV Habitual en contacto con las empresas más importantes de nuestro editorial argentino estuvimos compartiendo en Edición Verano pero sobre todo a partir de marzo se destaca ese contenido y para eso estamos renovando nuestra presentación estamos trabajando muchísimo con Martín Corujo y lo podríamos haber invitado Martín Corujo Sí, pero seguramente está trabajando en lo que va a ser nuestra nueva presentación por eso estuvimos en Jaisea Sica y allí pudimos ver, junto con todo lo que se comparte este trabajo, ese intenso y tanto profesionalismo en la construcción de las torres eólicas nada menos que para exportar a Estados Unidos lo cual deben cumplir con estrictas condiciones de calidad normas internacionales soldadores únicos, únicos que aquí en el país se los valore mucho Y destacar que ellos trabajan en una alianza con una empresa española Jaisea, en conjunto forman Jaisea así que fabrican torres de energía eólica fabrican los tramos y justamente esto es lo que están exportando a Estados Unidos estuvimos haciendo parte de nuestra presentación allí así que un abrazo muy grande para Jorge Simonuti que también nos llegaron saludos El saludo de Hernán Colombero que nos mandó un mensaje donde recuerda que su mamá es prima de Jorge Simonuti y se alegra mucho porque muchos de los esperanzinos también conocen la historia de Jorge que fue, arrancó muy de abajo, muy de abajo y hoy ha llegado al crecimiento esta empresa que brinda una importantísima mano de obra y representan al prestigio de la metal mecánica argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!